Básicamente lo que vamos a hacer hoy día, buenas tardes con todos, básicamente lo que vamos a hacer hoy día es una retroalimentación. A la plataforma, yo ya subí ahorita al Classroom los archivos y las actividades que vamos a hacer, ¿ya? Entonces vamos a ver cosas interesantes, cosas que vamos a... A ver, vamos a admitir aquí a los señores. Ya, entonces vamos a abrir, vamos a empezar rapidito. Uy, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto y voy a cerrar esto. Ya está, esto y esto. Ya estamos. A ver, vamos a ver rapidito la sesión 3, por favor. Ya, ratito. Para luego empezar rapidito. Hay un micro abierto, por favor, señores. Ah, gracias. Muy bien, vamos a abrir el archivo texto, está en la plataforma. Por favor, está en el Classroom, descarguen, por favor. Sí, por favor, avísenme. Ya está. Vamos a trabajar rapidito con este ejercicio. Nosotros ya hemos venido haciendo funciones de texto, correcto. Y el cual nosotros vamos a trabajar rapidito. Vamos a... Por favor, abran su archivo. Vengan, vengan a admitir. Y vamos a ver... Hay un micro abierto todavía. Les pedía que, por favor, desactiven su micro para que no se acople al mío. Y luego ahí... Y luego tenemos las interferencias. Ya está. Uy, uy, uy. Disculpen. Uy. No acepté a un joven. Disculpen. Lo rechacé sin querer. Pero bueno, espero que me envíe de nuevo su admisión. Listo. Entonces, a ver, seguimos, señores. Abran el archivo, por favor, de la plataforma de Classroom. Aquí ustedes lo están viendo en la sesión número 3. En el tema de hoy día de afianciamiento. Un poquito a lo que vamos a hacer. Abran el archivo textos. Que, sí, vamos a tener este archivo con cuatro ejercicios. Y aquí hay cositas nuevas. Entonces, vamos a trabajar rapidito. Les pediría a todos que abran de una vez su archivo. Sí, por favor, abran de una vez. Que básicamente es... Sí, esto... Es un combinado de muchas funciones. Un ratito. Ya estamos. Muy bien. Entonces, abran, por favor, su archivo. Abran, espero que todos lo tengan. Por favor, abran los archivos. Abran el archivo texto. Que les he pasado a la plataforma. Y vamos a ponerlos en la hoja número 1. ¿Qué nos piden? ¿Ya? ¿Correcto? A ver. Hay una tarea también importante para ustedes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Wilder. Rapidito. Si no tienes el archivo en el Classroom, esta es la clave. Te lo paso rápido, ¿ya? Para los que son nuevos, bueno, buenas tardes con todos, pero ya no puedo explicarles cómo se ingresa, pero sí te paso la clave. Aquí por el chat. Esta es la clave. Este es el Classroom. Ingresa con esa clave al curso y descarga las actividades. Muy bien. Entonces, teníamos el archivo rapidito que se llama texto para comenzar esta sesión. Entonces, lo que vamos a hacer es todos estos ejercicios. Sí, hay cuatro ejercicios de texto que son un poquito interesantes para que ustedes también lo puedan realizar junto conmigo. Luego hacemos función V y luego ya terminamos con lo que hemos hecho índice, que me interesa más que aprendamos. Muy bien. Entonces, aquí nos piden cuántos, ¿sí? Por favor. ¿Cuántos son asistentes? Bueno, eso es fácil. Aquí tenemos una base, una data. Y me dicen cuántos asistentes hay. Entonces, cuando me piden eso, yo fácilmente lo único que tengo que hacer es utilizar la función, ¿qué cosa? ¿Qué función voy a utilizar aquí, señores? Sí, la función contar sí porque hay un criterio que es el asistentes. Entonces, si yo me voy y mi data y veo acá hay un cargo asistente, perfecto. Entonces, le digo igual contar punto sí. Por favor, vamos conmigo ya. Contar punto sí, selecciono todo mi... ¿Cuál es mi rango? Mi rango es en donde se encuentra el campo a buscar. En este caso, el asistente, todo el cargo. ¿Correcto? Muy bien. Punto y coma y entre comillas voy a poner asistente. Así como está escrito, entre comillas va asistente. Por favor, ¿ya, señores? Nada más, eso es lo único que vamos a hacer. Entonces, Excel lo que va a hacer aquí es buscarme en base al criterio, ¿ya? Entonces, estamos haciendo la función contar punto sí desde la celda B3 a B6. ¿Por qué B3 y B6? Porque ahí está el criterio. O sea, ahí va a buscar el criterio. Va a encontrar. Va a contar cuántos asistentes hay. Si yo le doy enter, va a haber tres asistentes. Perfecto. Ahí está. Uno, dos y tres. Perfecto. Nada más. Tres asistentes. Exacto. Está muy bien. Muy bien. Listo. Ojo con eso. Estamos haciendo con la función contar punto sí. Estamos haciendo un ascienciamiento de lo que hemos hecho del básico, complicándolo un poquito más, ¿ya? Tan solamente eso. ¿Ya, señores? Estamos complicando el tema. Muy bien. Luego me piden... Miren lo interesante. Esto sí lo hemos visto el mes pasado. ¿Cuántas personas... Correcto. Miren. Me dicen, ¿cuántas personas su nombre empieza con la letra A? Correcto. ¿Cuántas personas su nombre empieza con la letra A? Muy interesante. Entonces, cuando yo quiera buscar eso, ¿cuántos nombres? O sea, a ver, ¿cuántos nombres? Este ya sé que es mi rango. Comienza con la letra A. Hay uno, Álvaro. Y está Alberto y Adrián. Hay tres, me parece. No sé si se me va uno más. Hay tres personas que comienzan su nombre con la letra A. Entonces, yo le diría, igual, contar punto sí. También, claro, es contar punto sí. Mi rango es obvio que va a ser toda la columna de apellidos porque ahí está el dato, el criterio. Ahí está el criterio. Y ahora sí viene algo interesante, ¿verdad? Me dicen que el criterio es que comience con la letra A. ¿Cómo le digo a Excel que busque solo los de la letra A, profesor? Siempre va en comillas. Entonces, mi criterio aquí sería A, claro, porque comienza con A, y luego le pongo el asterisco. ¿Qué significa el asterisco? El asterisco es un comodín. Es un comodín que se usa mucho en los criterios. Correcto. Ese comodín va a reemplazar todo el texto además de... O sea, le digo que comience con A y luego le pongo asterisco para que ya no me importe lo que siga. Correcto. Entonces, yo le pongo, sí, entre comillas, a asterisco y cierro comillas. Eso es todo. Con ese le estoy diciendo que solamente me encuentre todos los nombres con la letra A. Correcto. Muy bien. Le doy Enter y perfecto. Ya tengo tres personas con ese criterio que tienen el nombre que empieza con la letra A. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Rapidito. ¿Cuántas personas tienen la letra R? Correcto. En el tercer carácter del nombre. ¿Cuántas personas tienen la R en el tercer carácter del nombre? Miren lo interesante que me piden. Ahora me dicen que la letra R sea el tercer carácter. Correcto. También lo hacemos con la función contar.si. Igual, contar.si. Ya, su nombre es obvio que va a ser el mismo. De A3 hasta 16. Correcto. ¿Sí? ¿Y qué más le digo? ¿Y mi criterio cuál sería? Ya está. ¿Mi criterio cuál va a ser? Entonces, mi criterio sería, entre comillas, ¿cómo le digo que sea el tercer carácter? Utilizo otro comodín. El comodín de signo de interrogación va a reemplazar un carácter. Entonces le digo, el primer carácter no sé, el segundo también no sé, pero el tercero sí me dice que es la R. Y con eso basta. Y para que acabe, asterisco. Para que me reemplace ya lo que sea más adelante. A ver, pongo la lupa para que lo vean. ¿Sí? Entonces cuando les pidan esos criterios, cuando les pidan esos criterios, hay que saber cuándo utilizo, por favor, cuándo utilizo aquí. ¿Cuándo utilizo esto? Muy bien. Ajá. Perfecto. Ahí está. Entonces le estoy diciendo aquí que me va a contar todos los nombres que comienzan, perdón, no, que en su tercer carácter se encuentra la letra R. Entonces le estoy diciendo, mi criterio es, si es el tercer carácter, ubico el tercer carácter a través de signo de interrogación. Pongo dos sin interrogaciones, porque para que reemplace el primero y el segundo carácter, y después de la R le pongo el asterisco para que me diga que ya cuente los que siguen. ¿Correcto? Entonces, con esto yo ya tengo, voy a verificar que dice que hay cinco personas que tienen como tercer carácter en su nombre la letra R. ¿Correcto? Como tercer carácter en la letra R. Entonces, perfecto. Ojo con eso, ya. Miren lo que estamos haciendo. Perfecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuántas secretarias no son de integral? Miren lo interesante que me pide aquí. ¿Cuántas secretarias no son de integral? Aquí me están diciendo que tengo dos criterios. Uno, que me cuenten las secretarias y otro que me cuenten, a ver, uno es el cargo y otro, ¿qué cosa? Es el integral. Que no sean integral. Ojo. Entonces, si me dicen que cuente dos criterios, tengo que utilizar la función, ¿qué función? Contar puntos y conjunto. Porque el contar puntos y conjunto me permite contar en base a más de un criterio. En base a más de un criterio. Eso es lo importante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, le decimos igual contar puntos y. ¿Correcto? ¿Cuál es mi primer criterio? En este caso, ¿qué cosa? El cargo. Señores, mi primer criterio es el cargo. Perfecto. Y mi criterio, ¿qué cosa es? El primero, que sea secretario. Punto y coma. Apuntar puntos y punto conjunto. Disculpen. Contar puntos y punto conjunto. Porque es más de un criterio. Muy bien. Ya puse puntar puntos y punto conjunto. Porque son dos criterios. Ya está el primer criterio hecho. El segundo criterio es cojo el rango. Si en este caso el rango va a ser. Va a ser esto, el integral. Todo esto de aquí. Y su criterio, entre comillas, va a ser. Punto y coma, entre comillas. Va a ser no integral. Porque eso me piden lo que me haya. ¿Correcto? Ahí estoy contando en base a dos criterios. Estoy contando en base a qué. En base a. Quienes son los que son secretarios. Y quienes en integral no son integral. ¿Sí? Esa es la fórmula. ¿Qué tomaríamos? Perfecto. Le damos enter. Y ya hay cuatro personas que son secretarias y no son integradas. ¿Ya, señores? Cuatro personas. Vuelvo a poner la fórmula. Ahí está. Estamos utilizando los dos criterios. Primero, para que me cuente los secretarios. Y luego para que me cuente los que no son integrales. Gracias. 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 Muy bien. Disculpen. Ya estamos. ¿Sí? Ya quedó, ¿verdad? Ya, señores. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más dice? Obtener el sueldo mayor básico. Ah, ese es fácil. El sueldo, pues, mayor básico. Entonces, ese es max nada más. El sueldo es max. Igual max. Para, rapidito, igual max. Es para hallar el máximo y seleccionar la columna de sueldo. Ahí está muy bien. Fácil. Ahí no hay ningún problema. No hay. ¿Correcto? Me dicen cuál es el sueldo básico máximo, ¿verdad? Entonces, acá no tendría ningún problema. ¿Cuál es el mayor? Muy bien. Y si me piden el segundo mayor, ya sabrían que utilizamos la función, ¿qué cosa? K.10, ¿verdad? Mayor. Y con eso ya haríamos lo que es esta función. Muy bien. Vamos a avanzar. Seguimos. Luego, ¿qué me piden? ¿Cuántas personas integran la plantilla? Bueno, esto sí es fácil. Ahí lo podemos hacer con la función contar o contará. Si es contar, elijo una columna de números. Y si es contar, una columna de textos. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacerlo con contar, para hacerlo diferente. Igual contará. Ya. Y voy a seleccionar en este caso, igual contará la columna de nombres. ¿Correcto? Igual contará nombres. Y perfecto. Me dicen que hay 13 personas que integran la plantilla. ¿Sí? Recuerden, contará para solamente textos. Perfecto. Ya, señores. Hasta aquí no hay ningún problema. Siguiente. ¿Cuándo es el sueldo? ¿Cuál es el sueldo? ¿Cuál es el sueldo? ¿Cuánto es el sueldo básico de todas las secretarias? ¿Cuánto es el sueldo básico de todas las secretarias? Importante. ¿Cuánto es el sueldo básico? Muy bien. Interesante. Nosotros aquí podemos, claro, tendríamos que utilizar, si me dicen cuánto es el sueldo básico de una secretaria, lo podría hacer con, a ver, ¿cuánto es el sueldo básico? Claro, yo lo puedo hacer con sumar sí, nada más también. Con sumar sí. ¿Por qué? Porque sumar sí me va a contar el criterio, primero me cuenta las secretarias y luego cuál es, cuánto es lo que suma su sueldo. Consumar.sí. Con eso bastaría. Nada más. ¿Son 14 alumnos? A ver, son 14 alumnos. No, tengo 2 a 16, 15 alumnos. ¿Verdad? A ver. Ah, yo seleccioné mal. Disculpen. Disculpen, sí. Es 14, perdón. 14 alumnos son sí. Yo no seleccioné bien, ya. La última, la primera, la primera. Exacto. Yo lo haría esto con sumar.sí. Si quiero saber el sueldo básico, diría igual sumar.sí, porque acá me piden el sueldo básico del secretario. Entonces, igual sumar.sí, sumar.sí, el rango criterio, ya saben, sería el cargo, cargo, claro. Su criterio sería secretaria. Y su rango suma sería el sueldo básico. Sí, y el rango sería su sueldo básico. O sea, es 3.330 lo que es el sueldo de las secretarias. Ya, esta función utilicé. ¿Está bien? Perfecto. Ya, ojo con esto. Ya estamos. Admitir aquí al muchachón. Ya estamos. Listo, seguimos. ¿Qué más? Hasta aquí estamos repasando de lo que hemos hecho. ¿Cuánto? Ah, interesante. ¿Cuánto es el sueldo básico de las personas que comiencen su nombre con la letra C? Perfecto. Sí, de este caso también lo haríamos con sumar.sí, porque vamos a escoger ahora el criterio que su nombre empiece con la letra C. Entonces, es sumar.sí, entonces yo le diría aquí, igual sumar.sí, sumar.sí, ¿cuál es mi, claro, correcto? ¿Cuál es mi rango suma? No, perdón, mi rango primero, mi rango sumar.sí, es todos los nombres. Claro. Y aquí le pongo el criterio. ¿Cuál sería el criterio? Mi criterio sería, ¿qué cosa? Lo que hemos hecho hace rato, el comodín C, porque comienza con la letra C, asterisco. Y ese es mi criterio, porque ahí le estoy diciendo que mi rango, su criterio va a ser todas las personas que comiencen con la letra C. Ahora, no importa mayúsculas y minúsculas, ¿ah? Ojo con eso. ¿Ya? Y luego viene ya lo que es el rango, ¿qué cosa? El sueldo, ¿verdad? Ya viene el sueldo. Toda la columna de sueldo. Claro, ese es el rango suma. Y ahí voy a sumar cuál es el sueldo básico de todas las personas que comienzan con la letra C. ¿Correcto? Ojo con esto. Le doy a enter y ahí está. Eso es lo que tengo. Esto es lo que voy a tener. ¿Correcto? Perfecto. Ya estamos. Seguimos. ¿Qué más? Muy bien. Lo que sigue es cuánto... A ver, señores. Perfecto. ¿Cuánto? A ver. Un segundo. ¿Cuál es el sueldo neto de los gerentes que están en integral? Ah, igual. Sí. ¿Cuál es el sueldo neto de los gerentes? ¿Correcto? Que están en integral. Gerentes que están en integral. ¿Cuál es el sueldo neto? Ya está. Podríamos utilizar aquí, a ver. ¿Correcto? ¿Cuál es el sueldo neto de los gerentes que están en integral? Podemos utilizar sumar punto sí. Tendríamos que utilizar sumar punto así. Claro, porque me dicen cuánto, pero me dicen, me dan dos criterios. De los gerentes que están en integral. O sea, que sean gerentes y que estén en integral. ¿Correcto? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es sumar punto sí conjunto. Sumar punto sí conjunto. Ojo con esto, porque son dos criterios, no es uno. Sumar igual. Sumar punto sí conjunto. Ya, mi rango. Primero mi rango suma. Eso es lo primero que me pide, a diferencia del sumar. Mi rango suma es el sueldo. Perfecto. Ya está. El rango criterio, primero, es el cargo. Perfecto. Luego, ¿qué me pide? El criterio. ¿Correcto? ¿Qué cosa es gerente? Correcto. Entre comillas. Y luego, lo que me pide es, ¿qué cosa? El integral. ¿Correcto? Ya está. El integral. ¿Y cuál es su criterio aquí? Que sea integral o integral. No lo digo. A ver, esa es la función. Está en integral. Perfecto. Entonces, esto queda así. ¿Sí? Ojo con eso. Primero, la función sumar. Sí me pide el rango suma. Es lo que voy a encontrar. Lo que se va a calcular. Lo que va a hacer el cálculo. En ese caso, es toda la columna del sueldo básico. Y luego ya me pide el primer criterio. El rango, que son los gerentes. Aquí están los gerentes. Y aquí está lo que es integral o no integral. Entonces, estamos utilizando las funciones sumar sí.conjunto. ¿Por qué? Porque me va a permitir sumar, pero a través de más de un criterio. El sumar sí solamente me pone un criterio. Pero el sumar conjunto me pone más criterios. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el siguiente ejercicio. ¿Ya está? Sueldo neto, ¿verdad? Ah, disculpa, disculpa. Buen dato. Sí. Yo lo estoy haciendo con el básico. A ver, ¿dónde está el neto? Acá está. Nuevo sueldo. Sí, sería, a ver. Nuevo sueldo. Ya. Con el nuevo sueldo, ¿verdad? Porque acá está bonificación. Acá está nuevo sueldo. El 1%. Retención. Sí, sí. Tienes razón. Sí, está bien, mi estimada. Vendría a ser con la columna H, que es el sueldo neto. Porque acá está el básico y el sueldo neto es este, el último. Perfecto, mi estimada. Tienes razón. Porque me piden no con el sueldo básico, con el sueldo neto. Entonces, aquí, exacto. Este de aquí, al comienzo, va a tener que ser esta columna. Porque es con el sueldo neto. Es con el sueldo neto. Y el sueldo neto es esta nueva columna. Porque ya viene descuentos y aportes. ¿Correcto? Claro, porque acá básicamente lo que hace es esto, ¿verdad? Mira. Sí, a ver. Aquí está hallando... A ver. Claro, está que saca el 2%. ¿De qué? Es una bonificación. Este es el nuevo sueldo. Es un... Sí, es una bonificación. Esta es una retención, un descuento. Y este es el nuevo sueldo. Que básicamente es la suma de los dos. ¿Correcto? La suma de los dos. ¿Cuánto es el sueldo neto? Ajá. De los gerentes que sean integrales. ¿Ya? Está bien. En base a eso lo ha sacado. Ya tiene con descuentos y aportaciones. Ya está. ¿Cuántos datos numéricos hay en la plantilla? ¿Cuántos datos numéricos hay en la plantilla? Ojo con esto. O sea, me habla de todo. De todo. ¿Cuántos datos numéricos hay en la plantilla? ¿Correcto? Ya. Entonces, esto lo haríamos fácil, pues. Lo haríamos con la función contar. Nada más. Porque contar me va a contar solamente números. Igual contar y selecciono todo. Para que me cuente cuántas celdas. Ahí están. Son 70 celdas que tienen datos numéricos. Ojo que contar solamente cuenta números. Nada más. ¿Correcto? Si yo lo hiciera con contar A, me va a contar todo. Porque contar A cuenta los dos. Entonces, tiene que ser con contar. Tiene que ser con la función contar. ¿Ya, señores? Entonces, con la función contar va a tener que ser. Perfecto. Ya. Con la función contar. ¿Sí? Igual contar y seleccionamos toda la data. Hemos seleccionado toda la data, ¿ya? Toda la data. Sin encabezados, obvio. Muy bien. El último. Ah, qué bonito. ¿Qué dice? A ver. El código estará compuesto por las dos primeras letras del nombre, seguido de la tercera y cuarta letra del cargo. Luego, las primeras letras de integral. Interesante, ¿ah? Miren lo que me pide. Luego, las primeras letras de integral. Entonces, ¿cómo lo haríamos eso? Interesante. Muy interesante. A ver. Ya está. Dice aquí. Ya. Voy a irme a, a ver, a datos. Y, perdón, a revisar. Y voy a activar. Esto para que se quede. Para que se quede. Bien. No lo quiero dar mostrar. A ver. Ya. Ahí está. Perfecto. He seleccionado la celda y me he ido a revisar y le he puesto mostrar el comentario. Para ver qué me pide. Ya. El código estará compuesto por las dos primeras letras del nombre. A ver. Vamos a hacerlo acá. Entonces, en el. Sí. Las dos letras del nombre. Ya está. Ya está. Seguido de la tercera y cuarta letra del cargo. Luego las primeras letras de integral. Ya está. Entonces, bueno. No me dicen de quién. En realidad. No me dicen de quién. Pero vamos a hacerlo con el primero, pues. Con el del primero. Ajá. Con el del señor Jorge. Ya está. Entonces sería. Están las dos primeras letras del nombre. Entonces sería. Acá sería. A ver. Vamos a ver. Vamos a ponerlo abajo ya. J. O. ¿Qué más? Seguida de la tercera y cuarta letra de cargo. Tercera y cuarta letra del cargo. Tercera y cuarta letra del cargo. Ya. Tercera. Entonces, la I y la S. La I y la S. Correcto. Luego, primeras letras de integral. Luego, primeras letras de integral. Ya. Primeras letras de integral. La I. Ya está. Así tiene que salir. Entonces, bueno. Si me piden de integral, pero no me dicen de quién. Correcto. No me dicen de qué trabajador. En realidad es de cualquiera. Pero aquí vamos a tener un detalle. Porque luego las primeras letras de integral. Ya. Aquí tendríamos que buscar ya, en este caso, vamos a hacer una función concatenada con la función texto. Integral. Correcto. Entonces, va a quedar así. Va a quedar así. Bueno. Es una función anidada muy interesante. Entonces, empezamos. Empezamos. Vamos a hacer con el primer, ya. Con el primer trabajador. Con el primer trabajador. A ver. ¿Cómo hallo lo que me pide aquí? El código estará compuesto por las dos primeras letras. Ya. Ahí voy a tener que utilizar la función de todas maneras extrae. Porque, ¿sí? Puedo ser extrae, puedo ser izquierda. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Porque las primeras dos letras del nombre. O sea. Si es izquierda, me va a dar. Si es extrae, también me va a dar sin ningún problema. Con cualquiera de las dos. Entonces, yo lo voy a hacer con extrae. Igual extrae. A que me extraiga. El texto. La celda. A ver. ¿Qué celda es? A3. Perfecto. Ya. Luego que me pide la posición inicial, que comience el primero. Y cuántas caracteres me va a dar. Me va a dar dos. ¿Sí? Hasta aquí, ya. Pues si yo le doy enter aquí. A ver. Vean lo que he hecho, ya. Es igual extrae. A3. De la celda 3. Que comience desde la primera letra. Y me extraiga las dos primeras. Porque me piden las dos primeras. JO. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ya. Hasta ahí estamos bien, señores. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Y aquí lo voy a concatenar. Signo concatenar. Con eso lo voy a unir. ¿Sí? El símbolo de la I. Ya está. Luego, le digo. ¿Qué cosa? Luego de eso. La tercera y cuarta letra del cargo. Entonces, el cargo. Luego, entonces. Después de concatenar, tengo que volver a poner extrae. Pues claro. Porque voy a extraer. Que me extraiga del cargo. El cargo está en la letra B3. Correcto. Que me extraiga la tercera y cuarta. Entonces, le digo aquí. ¿Sabes qué? Que comience del 3. Claro. Y que me extraiga dos letras. O sea, la tercera y la cuarta. Perfecto. Y. Ahí ya tengo los dos primeros. Y luego las dos primeras letras de integral. Las dos primeras letras de integral. Aquí sí hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Hay que tener presente. ¿Por qué? Porque yo tengo una lista que dice integral y no integral. Correcto. O sea. Ojo. Recuerden que tengo una integral y no integral. No siempre va a ser integral. O sea. No siempre va a tener integral. A ver. Es integral. Claro. Porque va a variar. ¿Verdad? Porque si la celda primera es no integral. Entonces tengo que buscar más caracteres. Pero si es integral, solamente es el comienzo. Entonces hay que tenerlo en cuenta eso ya. Hay que tener en cuenta eso. O sea. Aquí para acá se tendría que haber sido más específico y tener que decir solamente que haya un solo, una sola condición. Si yo le pongo extrae. Ya. A ver. Si yo le pongo extrae. Ya. 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 Su micro, por favor. Hay un micro abierto. Entonces lo hacemos lo mismo. Extrae. Ya. Punto y coma. Ya está. Que comience desde qué carácter. Acá hay 2, 3, 4. Desde el cuarto. Y 2. ¿Por qué desde el cuarto? Porque en la primer registro del primer trabajador, integral comienza desde el carácter 1, 2, 3, 4. Desde el cuarto carácter comienza integral. Y le digo que me robe 2, que va a ser la I y la N. Y si yo le doy Enter, voy a tener esto. Perfecto. Sí. Ojo con eso. Está bien. Está bien. Así queda. Con extrae y extrae y extrae. O sea, el símbolo concatenar lo que me va a hacer es unir. Unir funciones y también me va a permitir hacer eso lo que he hecho ahorita. Bien. Sí, correcto. Ahora, profesor, yo lo he hecho con izquierda. Perfecto. Si lo han hecho con izquierda, no hay ningún problema. Claro. Integral es el rango. Claro, claro, básicamente. Ah, ya, sí, no hay problema. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Luego, las primeras letras de integra. Ah, perfecto, es verdad, sí. Tiene razón. Se refiere al campo, no se refiere al valor que existe en el campo. Claro, entonces, ya, me daría más fácil. Entonces, quedaría, no quedaría así, entonces. Entonces, quedaría básicamente aquí, quedaría solamente, ¿qué cosa? Uno y dos. Nada más. Correcto, quedaría uno y dos. Está bien. Sería extrae, extrae, extrae. Pero en este caso, en el primer caso, solamente me pide los primeros del campo integral, perdón. Si no de la palabra, si no del campo integral. Que puede ser no integral o integral, ¿tiene bien? Perfecto, ahí queda. Ahora, se puede ser con izquierda también. Se puede ser con izquierda también, pero extrae es más preciso que izquierda. Entonces, queda así. Ya, queda así, señores. Queda así. Básicamente, el código nuevo que se refiere para cualquier trabajador queda así. Listo. Ya estamos. A ver, revisen, por favor. Revisen. Ya está. Ya está. Ajá, claro, claro, está bien. Sí. Queda bien, queda bien, sí. Sí, integral, no, integral, claro, integral. O sea, yo pensé, yo asumí que lo estaba buscando en base al resultado, pero está que busque en base al campo. O sea, que puede ser no integral o integral nada más. O sea, básicamente, con extrae lo hemos hecho. Solamente todo con extrae. Que me extraiga sin ningún problema. Entonces, quedaría así, ¿verdad? Sería así la función para trabajarlo. Perfecto. Está bien. Ya, vamos a la hoja número 2. Y básicamente lo que me va a pedir es lo mismo, ¿verdad? Miren aquí. En la hoja 2 comienza pidiéndome qué cosa. Dice, el código del primer carácter sexo, dice, del sexo, seguido del primero y segundo carácter del nombre, luego seguido del carácter del distrito y primer carácter de estado civil. O sea, es una, es algo muy interesante. Voy a mostrar este comentario y lo coloco arriba para que ustedes también puedan verlo. Ya estamos. Ya está. Listo. Perfecto. Muy bien. Igual. Igual extrae lo mismo, ¿ya? Igual extrae del carácter sexo. Acá está, F7, 1, 1, primer carácter, 1, 1, que comience del 1 y que termine en 1, o sea, perdón, que extraiga solamente 1. Un catenado con extrae. Seguido del primer y segundo carácter del nombre. Muy bien, el nombre está en la columna B, B7, correcto, que me extraiga el 1 y el 2, perfecto, 1, que comience el 1 y que me extraiga dos caracteres, seguido de extrae, correcto, el segundo, luego segundo del carácter de distrito. Ya, perfecto, o sea, es el segundo carácter de distrito, entonces sería igual, distrito lo encuentro yo en la C7. C7 y le digo segundo y solamente uno. Claro, que me extraiga el segundo carácter, pero solamente uno. Luego I extrae, ¿qué cosa? Que me extraiga el primer carácter de estado civil. Estado civil está en la columna E. Correcto, sería E7. Ya está, y que sea el primero con el primero. 1, 1, correcto, 1, 1. O sea, claro, porque me pide el primer carácter. El primer carácter que me va a extraer. Ya está. Entonces, básicamente quedaría así, ¿sí? Extrae, que me extraiga, ahí está. Para que quede de esa forma. Listo, perfecto, ya estamos. Ah, me da un error, seguro no he puesto punticoma. A ver, ya, igual extrae, extrae, muy bien, perfecto, extrae, está bien, ya está. Extrae, 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 y debe quedarme bien. ¿Qué me dice? Hay un problema de la fórmula. A ver, ahí ya está. Uy, que no, no le di. Ya no puede ser. No puede ser, porque me, ya está, a ver. Ya, a ver, extrae, primero me pide, rapidito nada más, el primer carácter del estado civil, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle f7, porque acá es f7, f7, igual punticoma, 1, punticoma, 1, perfecto. Ya está. Aquí me va a dar, ¿qué cosa? F1, ya, perfecto. Ya, la m, perfecto, hasta ahí estamos bien. Y extrae, ¿qué cosa? El primero y el segundo del carácter nombre. B7. 1, 2. Perfecto, ahí está, hasta aquí estamos bien. Y extrae, ¿qué cosa? Ya está, este distrito, el segundo carácter de distrito. Está en la C, C7, segundo carácter 2, 1. Perfecto, ahí estamos. Muy bien. Y por último, y extrae, lo que es, ¿qué cosa? El primer carácter de estado civil. Estado civil es E7, punticoma, primer carácter, 1, 1. Listo, ahí estamos. Ya salió. Bueno, este es el resultado, señores. Arrastramos y el resultado es este. Muy bien. Sí, muy bien, listo. Seguimos rapidito resolviendo aquí. ¿Qué más? ¿Cuántos nombres comienzan con la letra P? Bueno, eso ya lo hemos hecho. Básicamente es con la función contar.si. Ya, contar.si, ya está. ¿Cuántos nombres? Perdón. Selecciono el nombre, punticoma. Ya saben. Sí, pongo P y luego asterisco, nada más. Eso es todo. Asterisco, comillas y eso es todo. Hay dos personas que comienzan con la letra P. Total de trabajadores varones, perfecto. Es contar.si, también. Igual contar.si. Igual contar.si, ya está. El rango de sexo y su criterio es la M de masculino. Perfecto. Hay nueve trabajadores varones. ¿Cuántos trabajadores son mujeres? Ya, básicamente es lo mismo. Control-C, copio mi función, lo pego, pero cambio mi criterio en la F. Perfecto. Ya estamos. ¿Cuántos trabajadores masculinos son casados y además viven en comas? Excelente. Aquí ya básicamente lo que voy a hacer es una función contar.si conjunto, ¿verdad? Porque hay más de un criterio. ¿Correcto? Hay el criterio que son casados y masculinos. Entonces acá, igual contar.si conjunto. Conjunto, ¿recuerda? Primero lo que voy a hacer es el sexo porque me piden que sean varones. Ya, su criterio es la M. Y el otro criterio, ¿qué cosa es? Que sean del distrito de comas. Entonces le voy al distrito. Aquí está. Y luego del distrito le digo que sea, entre comillas, comas. Perfecto. Básicamente es esto. Hay una persona que cumple con esos dos requisitos. Que sea de sexo masculino y que sea de comas. ¿Correcto? En Windows no funciona extrae. Ah, ya. Se llama, a ver. Sí, ¿en qué Excel tienes? Depende de tu Excel. ¿Qué Excel tienes? Por favor. Sí, es buena sugerencia. A ver. Déjame ver. Yo me acuerdo que para las versiones 2000, anteriores a 2019-16, no se me extrae. A ver, se llama, me parece, este, a ver. Sí, es buena sugerencia. Pero tiene otro nombre. Mod, me parece que se llama, a ver, un ratito ya. Yo lo hacía con met. Es con met. ¿Ya? La función es met, ¿ya? Igual met. Igual met. A ver, pruébalo con met, así es. ¿Ya? Pruébalo con met. Y básicamente es lo mismo, la operación. Sí. Ah, exacto. Sí, para las versiones 2010 es met. A ver, déjame ver. Sí, dice que también son casados. Trabajo más... Ah, que son casados. Perfecto, mi estimado. Sí. Entonces le agregamos otro criterio. Perfecto, sí. Sí, le decimos que sean casados, perdón. Sí, y le decimos estado civil, ya, punto y guión, ya, punto y guión, que sea casado. Punto y guión, exacto, que sea casado. Casado, perfecto. Sí, son tres criterios. Está bien, perfecto, gracias. Igual, hay uno. Sí, pero son, sí, son tres criterios. Tiene razón su compañero Ricardo. Son tres criterios. Ahí están los tres criterios. Que sean sexo masculino, que sean de comas y que sean casados. Ya, ajá. Ahí estamos. Sí, los que... Ajá. Perfecto. Guau, ¿qué más sigue? Fórmula para hallar... Correcto. ¿Qué vamos a hallar aquí? Ya está. A ver, un ratito. Utilice la función, me pide, para juntar el nombre distrito, estado civil y el sexo. Dice, Pedro Pérez vive en comas y es del distrito casado masculino. Ya, perfecto. A ver, vamos a seleccionar y a mostrar este comentario arriba. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo haríamos esto? Entonces, haríamos igual... Nada de está, ni de izquierda, nada. Porque vamos a juntar nada más el nombre Pedro. ¿Sí? Pedro Pérez. Ahí está. Perfecto. Pedro Pérez. Ahí está. Si yo le doy Enter, va a ser Pedro Pérez. Perfecto. Ya está. Si Pedro Pérez vive en comas, entonces pongo, a ver, anidada, que es espacio, o si no, comillas, espacio, comillas, y luego la i, ahí está un espacio. Pedro Pérez, y entre comillas, ¿correcto? Pongo, entre comillas, pongo vive en comas, con mayúsculas para que quede bien, vive en comas, correcto, y es de, ah, vive, perdón, en comas estoy mal acá, vive en, correcto, acá obligatoriamente hay que utilizar, ¿qué cosa? Y, y, comillas, espacio, comillas, otra vez la i, comas, donde está comas, distrito, ahí está, comas, Enter, pruebo, ya ves, miren, ahí está, Pedro Pérez vive en comas, perfecto, y comillas, espacio, comillas, ese es para los espacios, ya, correcto, este, que más, comillas, y, es, lo mismo, cierro comillas, la i, correcto, espacio, este, comillas, espacio, la i de nuevo, y le digo, estado civil, casado. Y, comillas, espacio, comillas, y, bueno, quería escoger el sexo, pero sabe la m, entonces tengo que escribir entre comillas, masculino. Pero hay una coma, entonces aquí es casado, entonces aquí, al lado de casado, al lado de aquí, va ahí entre comillas, una coma. Ajá, aquí está el error, en mi caso. Ya está, a ver. Ya está, a ver. Sí, acá tengo un error, a ver, sí, aquí, 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 aquí es el detalle. Ya está, dice acá, Pedro vive en com, y es, es siete, allá, es siete, no tiene que ir con esto. Ya, y es, perfecto. Y es, ya está, ajá, es siete, perfecto. Hasta aquí estamos bien, a ver. Ya está, masculino. Un ratito, ya está bien, masculino, y es casado. Entonces, este de aquí está mal, está por demás, ya. Y es, un ratito. Ya está, a ver, un ratito acá. Y es, ajá, acá está uniendo, entonces le diría, y es, acá. Esta celda, perfecto, borro esto, y le pongo comillas. Si es un tema, que hay que tener paciencia. Si es casado, ahí está, entonces casado. Aquí le pondría comillas, espacio comillas. Y es, ajá, acá también habría otro espacio. Y, espacio comillas, espacio comillas. Ajá. Pedro Pérez vive en comas y es casado. Casado. Ahí está, perfecto. Ya se acabó, con eso está. Pedro Pérez vive en comas y es casado, coma masculino. Perfecto, ahí está. Esta es la función. Recuerden que le pongo esto de acá para asegurar el espacio, ya. Esto de acá es comillas, espacio comillas. En varias cosas para que el texto se vea interesante, para que se pueda ver así. Control C, ya está. A ver, yo les paso. ¿Cuál? Ah, claro. Sí, si quisiera también. Exacto, sí. Sí, usando la función, sí. Exacto, la función, sí, sí, verdad. Pero me pide que lo junte, que lo junte, que lo junte el nombre, que una, unas celdas. Y lo he hecho así. Recuerden que cada texto va entre comillas, pues, ¿eh? Cada texto va entre comillas. Sí, cada texto que querramos mostrar va entre comillas. Sí. Perfecto. Ya, básicamente, así queda la función. ¿Ya, señores? Muy bien, ahí está, ya les he copiado. Seguimos. ¿Cuántas personas, repito, conforman la plantilla? Bueno, eso es fácil. Dicón contar o contará en base a la columna, señores. Obtener la fecha actual, señores, ¿con qué lo hacemos? ¿Con igual qué cosa? Igual hoy. Igual hoy. Sí, igual hoy para la fecha actual. Aquí, esto es con contar o contará, ¿ya? Le dije, contará cualquier columna. Si es con contar, con una columna que tenga números. Acá no hay ni una columna que tenga números, porque esto es, ¿la ves? Es una referencia que lo han jalado. Entonces, esto no. Entonces, acá le dijera, igual contará. Ya, repito. Igual contará. Seleccionan cualquier columna. Sin necesidad, porque contará cuenta todo. Muy bien. ¿Cuántas personas? ¿De cuántas personas su segundo carácter es U? Buena pregunta. ¿De cuántas personas su segundo carácter es U? Eso lo voy a hacer con contar.sí. Claro, como lo hemos hecho, ¿ya? Sí, entonces su segundo carácter es U. Pero me habla de nombre, ya asumo. Entonces, vamos a hacer igual contar.sí. Contar.sí con criterio. Sí, entonces, la columna B, su nombre, correcto. Punto y coma. Ya, el comodín ya les expliqué. Entonces, el segundo carácter. El primer carácter no lo conoce, entonces es interrogación. El segundo es la U. Y luego el asterisco para que me diga que busque de acá en adelante todos. Hay dos personas que su segunda letra, el nombre, comienza con la letra U. Perfecto. Ahí estamos. Sí, hay dos, hay dos señores. Hay dos, hay dos. Perfecto, mi estimado. Muy bien. Seguimos. ¿Cuántas personas son femenino y son solteras? Además, viven en comas. ¡Guau! Entonces, tres criterios. Sí, es con contar.sí conjunto. Tres criterios, igual. Ya, contar puntos y conjunto. Igual, contar puntos y conjunto. Conjunto, ya estamos. Bueno, mi primer criterio son femeninos. Entonces, su primer criterio es sexo. Punto y coma, F. El otro criterio que hice son solteras. Estado civil. Punto y coma, entre comillas, soltero. Así como está, porque es soltero. Así dice. Y luego, ¿qué cosa? Y que viven en comas. Y luego viene el distrito. Distrito. Su distrito es coma. Perfecto. Hay una persona que cumple con esos tres criterios. Ahí están, señores. Ahí están los tres criterios. Ya estamos. Ajá, perfecto. Sí, está bien. Muy bien, gracias por cumplir la fórmula. Obtener el segundo y tercer carácter del estado civil. Obtener el segundo y tercer carácter del estado civil. Bueno, eso ya lo hemos hecho, ¿verdad? Con extrae. Los que no tienen extrae, la función, les dije. Igual extrae. Eligen el primer, porque no me pide de quién. O sea, el primer resultado. Y le digo 2,2. 2 porque comienza el 2 y que me extraiga los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Perfecto. Esa es la función. Me extrae el segundo y tercer carácter del estado civil. Segundo y tercer carácter del estado civil. Perfecto. Ya, copien, por favor. Gracias. Muy bien. Listo. Perfecto. Ya estamos. Entonces, seguimos. Perfecto. Ya, señores, estamos bien. Sí, no se preocupen. Me avisen cualquier cosa. Estamos bien, muy bien. Pasamos a la hoja 3. Ojo que estamos recordando algo de los que habíamos hecho el curso básico. ¿Qué dice aquí? Hallar la edad. Wow. Interesante. Ajá. Tengo fecha de nacimiento. Correcto. Y vamos a hallar la edad. Uy, para hallar la edad hay muchas funciones. Correcto. Entonces, vamos a hacer una... Cualquiera, en realidad, pero porque se puede utilizar muchas funciones. Entonces, sí, normalmente la edad no tiene que ser este entero, pues, entonces vamos a hacerlo con la función entero. ¿Ya, señores? Pasen a la hoja número 3. Y ya luego hacemos... Wow. Interesante. Perfecto. Muy bien. A ver, ya estamos hasta aquí. Sí, señores, para hacer la función... La función de la edad. Avísenme, si todavía están retrasados, me avisan. No hay mal. Yo los espero, pero... Quiero que me avisen. Ajá. No hay mal. No hay mal. Listo, muy bien Ricardo. Ya estamos, el resto a ver si está ya igual. Listo, vamos a avanzar. Correcto, se ha confirmado la fórmula. Disculpe, profesor, ¿cómo puede ser? Se me han confirmado las fórmulas. ¿Qué fórmulas, mi estimada Ruth? ¿Qué fórmulas para ayudarte? ¿Qué fórmulas quieres que te ayude? Todas las fórmulas se han desconfigurado. No te preocupes, ya, sigue conmigo. Luego yo les paso el archivo para que ustedes vean y analicen. No se preocupe. Al que sea atrasado, no se preocupe, yo les voy a pasar después este archivo. Voy a guardar los cambios y yo les paso para que ustedes también ya... No se preocupe, ciérralo. Ah, ciérralo el archivo y ábrelo de nuevo, mi estimada. No te preocupes, Ruth. Ciérralo y ábrelo de nuevo. Debe ser que tu Excel está fallando. A veces pasa eso. Ya, no te preocupes, yo les paso. Si no, y si me olvido, porque a veces me olvido, me avisan por WhatsApp o me pásenme el archivo y yo les paso. Muy bien, vamos a ir a la edad. Normalmente yo siempre lo hago con entero, ¿ya? Con la función entero que sirve para sacarle el entero de un valor. Entonces le digo entero, correcto. Y luego lo que voy a poner es frac año para que me detecte, correcto, la función frac año. Entonces yo le digo aquí, aquí yo le voy a decir, ¿sabes qué? Dame la fecha de nacimiento acá, fecha inicial. La fecha de nacimiento. Uy, yo lo tengo en F6. Yo, en mi caso, F6. Correcto, ahí está. Y luego me pide la fecha de fin. Correcto. Entonces aquí le voy a poner, ¿qué cosa? Correcto. Ah, no, pero no cierro, estoy mal. Entonces aquí ya le puse frac año, le puse la fecha, correcto, y luego le voy a poner la fecha final. O sea, frac año me pide la fecha inicial, que es el cumpleaños. Perdón, ¿cuándo nació? Disculpen, la fecha de nacimiento. Y luego le pongo a la fecha de hoy, ¿cuántos años tiene? A hoy, a la fecha de hoy. Hoy va entre 30, ¿correcto? Y luego cierro. Dice, a la fecha de hoy, ahí tiene 42 años. Ahí está. Miren lo que dice, por favor, analicen bien. He utilizado la función entero. Pero entero es solamente para redondear, porque si no le pongo entero me va a salir en decimales. O sea, no se preocupen, eso es para que me redondee. Pero yo le aseguramos con entero, ¿ya? Con entero. Es igual entero, frac año, le digo la fecha inicial, que es el cumpleaños, que está en la celda F6. Y luego le pongo hoy, que es la fecha del día de hoy. ¿Sí? Hasta la fecha, hasta hoy día. ¿Cuántos años tiene ese señor? Tiene 42 años. ¿Sí? Ah, ya. Ruth, ¿qué versión de Office tienes? ¿Qué Excel tienes? ¿2012? Es por eso. Ah, tu Excel está en inglés, hija. A ver. Sí. Sí, sí, está en inglés. Tienes razón. A ver, hay que buscar la función extrae en inglés. Mit. Es la función mit, mi estimada. M-I-D. Pruébala con mit. Mi estimada Ruth. Por eso es que no te sale. Y ya está. Entonces ya, esta es la función para llegar a la edad. Acuérdense bien. Igual entero. Perfecto. Sí, qué raro, mi estimada Ruth. Ya, esta es la función para la edad entero. Pero, a ver, reinicia y abre de nuevo. De repente, por favor, puede ser que se arregle. Ruth, a ver, reinicia tu máquina. Ya está. Muy bien. Entonces, esta es la función para la fecha. Ya les pasé al chat. A los comentarios. Y bueno, ya aquí vamos a comenzar a trabajar. ¿Cuántas personas comienzan con la letra de su apellido? Ya saben, contar. Contar.si, ya saben. Contar.si, eso ya está. Más que visto, igual contar.si. Perfecto. Perfecto. Ya saben. Nombres. Todos los nombres. Todos estos señores de aquí. Perfecto. Ya está. Su criterio es C asterisco. Porque comienzan, dice. Perfecto. Así dice. Con la letra C. Con la letra D. Perdón. Estoy hablando mal. Con la letra D. Hay una persona que su nombre comienza con la letra D. Su apellido dice. Ya que estoy mala. A ver. Su apellido. Perdón. Entonces mi rango no es esto. Mi rango. Ah, ya. Entonces es D. Pues solamente borro la C por la D y se acabó. Listo. Hay tres personas. Disculpen. Ya está. Contar de estudiantes. Ya saben. Pues es igual contar o contar. Ya si quiero sacarlos por el ciclo. Correcto. Todo el ciclo. Ahí estamos. Perfecto. Ya. Muy bien. ¿Qué más? 39 alumnos. ¿Cuántos alumnos están en el tercer? ¿Qué cosa? ¿Cuántos alumnos están en el tercer ciclo? Igual contar. Entonces sí. Ciclo. Y su criterio va a ser ¿qué cosa? Su criterio va a ser tres. Nada más. Perfecto. Cuando es número. Cuando el criterio es número. No se pone entre comillas. Cuando el criterio es número. Acuérdense bien. Cuando el criterio es número no se pone entre comillas. Pero si me dijeran mayor que tres. Menor que tres. Ese símbolo de comparación. Sí tengo que poner entre comillas. Pero cuando el criterio es solo número. No se necesita poner números. Ya. Eso sí hay que tenerlo presente. ¿Cuántos alumnos pertenecen al sexto ciclo y a la carrera de finanzas? Ya es contar puntos y conjunto. Porque son dos criterios. Ya. Entonces acá le hacemos igual contar puntos y conjuntos al sexto semestre y son de finanzas. Entonces semestre. Punto y coma. Seis. Punto y coma. Finanzas. ¿Dónde está finanzas? Ah, carrera. Punto y coma. Un mal criterio es finanzas. Finan. Finan. Muy bien. Ahí está. Hay dos personas que son. Que están en el sexto ciclo y estudian finanzas. Ahí está. ¿Qué ciclo se repite más? Excelente. Aquí utilizamos la función moda. Igual moda. Igual moda. Para saber. ¿Qué ciclo se repite más? Enter. Dice que cosa. Ahí está. Ah, me salió en formato de qué. ¿Cuántas? A ver, un ratito. ¿Qué ciclo se repite más? Ah, ya. Voy a seleccionar una celda vacía y le doy escobita. Porque se ha copiado un formato. Ahí está. Treces. El tercer ciclo es el que más se repite. ¿Sí? Ojo con esto. Lo he hecho con la función moda. ¿Sí? Lo he hecho con la función moda. Moda para ver qué ciclo se repite más. Y el tercer ciclo es el que más se repite en todos. Función moda. Acuérdense. Cuando quieran saber qué datos se repiten más en un conjunto. Perfecto. Muy bien. Ya está. Hora actual y fecha y hora. Hora actual igual hoy. Ese es este... Perdón. Sí. Este es cuando me piden tener la hora actual. Fecha y hora actual que es igual. ¿Se acuerdan? Igual hoy. Entonces sería igual ahora. Ahora me va a dar fecha y hora. Perfecto. Ojo con esto. La función hoy me da solamente fecha. Pero la función ahora me va a dar fecha y hora del sistema en este momento. La función igual ahora. Igual ahora, señores. Gracias. Excelente. ¿Se arregló tu problema, mi estimada amiga Ruth? ¿O sigues con el problema? Qué raro, ¿eh? Me parece que hayas cambiado el idioma. A ver, revisa o reinicia. No, reinicia tu máquina. El Excel. Dice ahora. Sí, pero ¿está en inglés o sigue en español? Digo, sí, en inglés. Está en español. Bueno, ya no hay problema. Seguimos. Estamos bien, ¿eh? A ver, revisa bien mi estimada y me avisas, ¿ya? Pero si no, igual. Yo le voy a pasar el archivo, pero sería bueno que lo tengas en español. Si no, vas a tener problemas. Cuando quiero escribir no me sale automáticamente. Sí, debe. A ver. Ya, no hay problema. Ah, ya. De la 5. De la 5, 3, 4. ¿En qué? Ah, moda. ¿Quién se repite más? Moda. Y eliges todo el semestre. Función moda, función moda, sí. Para quién se repite más, función moda. Sí, Ruth, yo te recomiendo que... O ahorita no, porque si no vas a perder la clase. Pero cuando ya terminemos, reinicia tu máquina y de ahí me avisas. Si sigue, ¿no? El ejercicio 5. Este, ¿verdad? Moda me habla. Ya estamos. Ya, perfecto. Vamos avanzando. Ya está. Entonces ya tenemos casi todas las funciones hechas. A ver, por favor, revisen. Acá es hoy, acá es ahora y aquí es moda. Que ciclo se repite más moda. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos al ejercicio 4. El ejemplo 4. Y aquí vamos a trabajar. Wow. Hay un montón de ejercicios que vamos a hacer. Ya estamos. Rapidito. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a trabajar rápido con este data. Con esta data. Y vamos a obtener ya básicamente lo que me pide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver. A ver. Me pide que yo allí, en base a dos fechas. Aquí es muy importante. Edad. Me piden la edad. Me piden el mes. Y me piden el año. ¿Sí? Días. A ver. Edad. Días. Meses. Años. Y aquí el nombre. Bueno, en base a una función que nosotros ya hemos trabajado. Entonces, fácil. Pues, lo que vamos a hacer aquí es. Vamos a utilizar. Aquí sí es interesante ya. Existen funciones escondidas en Excel. Excel. Una función escondida en Excel es la función sí fecha. Ah, ya. Mi estimado Michael. Haz esto. Michael, mira. Me ha salido lo mismo, pero yo le cambié el formato. En moda. No te preocupes, ¿ah? Porque cuando tú has hallado la función moda, lo que haces es seleccionar una celda vacía. Hacerle clic a la escobita. Y luego aplicarle a la celda. Para que le pongas un formato cero, pues. Porque está ahorita en formato fecha. Te tiene que quedar en tres. Entonces, ¿qué? Copian el formato de una celda vacía para que le quites el formato que tiene. Correcto. Entonces, les explicaba. Sí, exacto. Una función escondida en Excel, por favor, es la función sí fecha. Es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque la función sí fecha me va a permitir trabajar y hallar el número de días. Hallar el número de años y el número de meses. Entonces, yo hace rato les enseñé a utilizar, a sacar la edad en base a la fecha de nacimiento. Y a la fecha actual. Pero también lo puedo usar con la función sí fecha. ¿Por qué se le conoce que es una función escondida? Porque cuando yo le digo igual sí fecha, nunca aparece. No, no existe. No existe porque no lo encuentro, pero en realidad sí está adentro. Es un complemento. Entonces, eso hay que tenerlo presente. La función sí fecha, así se llama. Entonces, yo le diría sí fecha. Atentos. Vamos a poner sí fecha, por favor. Y vamos a hallarle edad. Ya no como lo hemos hallado hace rato, con entero. Entonces, yo le digo ya sí fecha. Perfecto. Lo primero que me pide la función sí fecha, es que yo escoja la fecha de nacimiento. Luego me pide la fecha actual. Y luego me pide, entre comillas, que ponga la letra Y. Y la letra Y va a trabajar con años. O sea, acuérdense bien. Esta es la función para hallar de otra manera la edad. Me está pidiendo la fecha de nacimiento. Luego la fecha actual. Y luego le pongo, entre comillas, la Y. ¿Por qué la Y? Porque la Y representa años. La D representa días. Y la M representa meses. Si a alguno de ustedes no le aparece la letra Y, háganle con la letra A. Si les sale error. Porque en algunos formatos de Excel, los años se representan con la letra A. Entonces hay que tenerlo presente eso. ¿Ya, señores? Ya está. Entonces hay que tenerlo presente eso. Ya está. Entonces, ojo con eso. Entonces, pruébenlo, por favor. Ya, pruébenlo rapidito. A ver, pruébenlo si les sale o no. Ya, ojo con eso. Rapidito, por favor. A ver. A ver, les dejo de nuevo la función. Por favor, les dejo la función aquí. Ahí está. Sí, fecha. B5, que es la fecha actual. C5, que es la fecha, perdón, la fecha de nacimiento, la fecha actual. Y luego le he puesto la Y para que me represente los datos. Ya estamos. Vamos a avanzar. Muy bien. Entonces, de esa forma también hemos hallado la edad. ¿Ya, señores? De esa forma también hemos hallado la edad. ¿Sí? Muy bien, me parece. No aparece esa función en el Excel, Excel 365. No, no, claro, no va a aparecer, pero escríbele. ¿Sí? Escríbelo. Claro, no aparece porque es una función escondida. No te preocupes, escríbelo. A ver. Avísame cómo te aparece así. Sí. Sí. Sí, sí, debe aparecer. En otras versiones también me dice que sí. No hay ningún problema. Ahora revísalo. Sí, claro, pues. Es una función escondida. Se declara como una función oculta, pero en realidad es una función muy interesante. Listo, avanzamos. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. Listo. Luego seguimos con los meses. Para los meses hacemos lo mismo. ¿Sí? Para los meses hacemos lo mismo. Pero en este caso me van a pedir los meses qué cosa. Lo mismo que hemos hecho, ¿ya? O sea, lo único que cambia es el formato. ¿Correcto? Aquí lo único que cambia es el formato, señores. ¿Cómo el formato, profesor? Hacen lo mismo, pero en este caso ya no sería la Y, sería la M, porque me piden los meses que tiene esta persona. Esta persona tiene 32 años y 394 meses vividos. Perfecto, lo mismo hacemos al ladito, porque me van a pedir ya los días. Ya, arrastro. Acá me piden los días. Sí, los días. Entonces, hacemos lo mismo, ¿ya? Copiamos la misma función, pero ya copiamos acá por la letra D. La D es de días. Acuérdense, la D es de días. O sea, básicamente, la Y de años, la M de meses y la D de días. ¿Ya, señores? Para que me parezca esto. Ajá. Sí. Muy bien. Nombre de los meses, dice acá. Ya, entonces, me pide el nombre de los meses de cada... De cada... A ver, lo vamos a... Tenemos que decidir por una fecha. Vamos a por la fecha actual, ¿ya? Por la fecha actual. Nombre de los meses y nombre de qué... Perdón. Y acá es nombre de los días, me parece. Sí. Entonces, yo diría igual... Ya está. Igual, este... C5, que es la fecha. ¿Ya? Y aquí le pongo... Ya viene con el formato. Acá también. Igual. C5 para los días. ¿Y cómo lo hice esto, Ben? ¿Cómo hice los meses? Porque acá me hubiese salido fecha igual. Lo que he hecho es cambiar el formato condicional. Recuerda. Perdón. Formato personalizado. Dado clic derecho. Formato. Formato de celdas. Y aquí yo le puse MMM. Ojo. MMM para que la fecha se convierta en fecha, pero solamente me aparezca el nombre del mes. MMM, nada más. Y al ladito lo mismo, solamente que puse días. Puse DDD varias veces. Cuatro veces, perdón. No varias veces. Cuatro veces D para que me reemplace la fecha por el día. Entonces, si yo arrastraba, esto tenía esto. Todo está haciendo en base a la fecha actual. Todo en base a la fecha actual. Perfecto. Sí, señores. Muy bien. Y vamos a terminar con esto, rapidito. Acá hay más funciones. Listo, rapidito. Longitud de caracteres. Longitud de caracteres. Bueno, eso lo hemos hecho. La función largo. Me va a hallar la longitud de los caracteres que tenga. Igual largo. Y selecciono la celda. Que en este caso, B18. Perfecto. Hay 19 caracteres. Perfecto. Arrastro. Las tres primeras letras. Bueno, eso sí, ya lo hemos hecho, creo, con la función extrae. O izquierda. No hay problema. Sí. Ahí está. Primeras tres letras. Ahora cambiamos. Izquierda. Seleccionamos. Correcto. ¿Y cuántos caracteres quiero? Tres, ¿verdad? Tres me piden. Sí, ¿verdad? Ahí está. Izquierda, ¿ya? Izquierda. Punto y coma tres. Últimas tres letras. Igual derecha. Para que me haya la de la derecha. Derecha. Selecciono. Punto y coma tres. Perfecto. Derecha. O sea, las tres últimas. Los nombres. Ya. Aquí que me extraiga solo los nombres. Aquí es muy interesante. ¿Cómo hallaríamos solamente los nombres? Entonces, esto es muy, muy interesante. Miren, me piden los nombres. Aquí vamos a arrastrar. Esto es fácil. Usted era un profesor. Aquí está facilito. Pero aquí viene lo bonito. Aquí me piden los nombres. Y aquí me piden los apellidos. Mes y día de nacimiento. Correcto. Mes y día. Mes de julio. Correcto. De nacimiento sería. Claro, sí, ¿verdad? Sí, tiene razón su compañero. Sí, porque está pidiendo los meses y los nombres del nacimiento. Ya entonces cambiamos, pues. Ya no sería C5, sino sería B5. Perdón. B5 sería aquí, ¿ya? Para hallar los meses y los días no sería igual C5. Sería B5. Sí, porque va a ser con la fecha de nacimiento. Va a trabajar con los meses y días de la fecha de nacimiento, no de la fecha actual. Correcto. Ojo con eso. Entonces, solamente sería igual B5, igual B5 en los dos lados. Muy bien. Aquí estábamos. Acá hay algo muy interesante que debemos de aprender. ¿Qué cosa? Rapidito. ¿Cómo hallar los nombres? Bueno, a ver. Yo lo hallaría con igual izquierda. Y dentro de izquierda le iría la celda B18. Correcto. Quiero el nombre de milagros. ¿Y cuántos caracteres? Aquí uso hallar. La función hallar. La función hallar me va a permitir hallar un valor buscado. Entonces, en este caso sería que allí, ¿qué cosa? El espacio. Que me haya el espacio en blanco. ¿Correcto? Y luego B18. O sea, la misma función. Y que me reste 1. O sea, ¿para qué? Para que me haya solamente lo que quiero. Miren lo que he hecho. Le he dicho que me haya izquierda. O sea, que me haya izquierda. O sea, de esta celda. Y que me haya el valor. ¿Y qué va hallar de esa celda? El espacio en blanco en cada celda. El espacio en blanco. ¿Correcto? ¿De qué cosa? De la misma celda. Restando 1. Menos 1. ¿Ya? ¿Por qué menos 1? Porque quiero que me haya solamente el espacio para atrás. Entonces le digo Enter. Y ahora sí va a estar milagros. Si yo arrastro esto. Ahí está. Tracy, Daisy. Perfecto. La función me ha funcionado muy... La función me ha ejecutado perfectamente. Ahí está. De esa forma yo hallo solamente el nombre. Izquierda. La celda. Ahora busco qué cosa. ¿Cuántos caracteres? No. Le digo que los caracteres me lo hallo con hallar. Y el hallar va a buscar qué cosa. El valor buscado va a ser... El espacio. Comías, espacio, comías. ¿Ya? O sea, de cada celda me va a hallar el espacio para atrás. Para la izquierda. Y de esa forma hallamos eso, lo que me ha pedido. ¿Correcto? Bueno, en un caso que hubiera dos espacios, pues le pones igual. No, pues, o sea, ahí tienes que poner otra vez hallar. Otro hallar para que te separe otro espacio. Otra vez hallar. En el hipotético de que existiera. ¿Correcto? Así yo hallo... Ya, ya les puse la fórmula. Para que ustedes lo puedan ver. Met. Encontrar. También. Para los nombres. También. Y lo que dice su compañero también se puede hacer de esa forma. Claro. Sí, exacto. También se puede hacer de esa forma. Muy bien. Los apellidos. ¿Cómo hallaría los apellidos? Solamente los apellidos, señores. Ahí lo hallaría con la función... Ahí sí se complica un poco el tema, ¿eh? Porque... ¿Cómo hallaría los apellidos solamente? Ya allí los nombres y aquí los apellidos. Listo. Básicamente hallaría igual derecha. Derecha para que comience de derecha a izquierda de la celda. ¿Qué más? Y lo hallaría con largo, porque para que me halla el número de caracteres que tengo de esto. Perfecto. Menos hallar. Menos hallar. Y hago lo mismo. Comillas, espacio, comillas. Comillas. DB18. Ajá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo derecha. Correcto. El texto buscado. Y todo esto, largo, hasta aquí, lo que va a hacer es darme el carácter. Largo para que me cuente cuántos caracteres hay, y lo reste con la función hallar, con el espacio que va a encontrar. Para que solamente me omita esto. Entonces, ahora sí ya tengo valenzuela. Y ahí está. Esa es otra forma también de hacerlo. Otra forma también de hallar solamente los apellidos en una celda. Con la función derecha, largo y hallar. Ojo que estoy restando largo menos hallar. Hay que tenerlo presente y con mucho cuidado. Perfecto. Ya, copio. Lo copio aquí, a ver, un copito. Perfecto. Emil, sí. Derecha. Hallar. También puede ser, sí. ¿Cómo te salió? ¿Bien? ¿O te generó error, Emil? También, ¿no? Hay varias formas, ¿ah? No necesariamente. También. Perfecto. Ah, hubo un error. Mira, te está que come, te está que trae la S. Claro, el primero sí, perfecto. Porque la has hecho netamente para el primer. Más uno. Si acá le pones menos uno, te va a comer uno. ¿Verdad? No se puede. Correcto. Básicamente va a tener que ser con la función que te da. Pero hay otras opciones, ¿ah? No necesariamente tiene que ser la misma. Pero yo, yo le llevo con esto. Con la función que les he dicho. Con derecha, con largo y allá. Y restando hallar, para que me dé el carácter, los caracteres exactos. Muy bien, Lilian, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Correcto. Ojo, pero Emil, se te vuelve a decir. La idea es practicar. Porque no necesariamente las funciones que yo les doy. O sea, si bien, es cierto, están bien. Y sí funcionan. Y es lo que quieren esta práctica. Pero hay otras funciones que ustedes también pueden utilizar. Y también les va a salir. No hay ningún problema. Ojo con eso. Solamente se valida y se verifica que esté bien. Nada más. Muy bien, fecha actual. Igual, este, hoy. Correcto. Repito, para ir terminando. Y, bueno, ya estamos en la hora. A ver. Miren, a ver, aquí edad, año, nacimiento, mes, día. Lo hacemos con función sí. La misma, lo de arriba. Lo mismo de arriba. Pero ustedes miran, profesor, pero aquí ya no me dan la función actual. Lo reemplazamos, pues, lo reemplazamos. Cuando no nos dan, y quiero hallar una edad, lo pueden hacer de las dos formas que ya les enseñé. Correcto. Pero si no recuerdo, la de Frac, porque era muy grande, le hago si fecha. Igual si fecha. Correcto. Le dices fecha actual, fecha de nacimiento, punto y coma, hoy, que reemplaza la función, la fecha del día de hoy. Hoy entre paréntesis, y entre comillas la y para que reemplace los años. Nada más. Perfecto. Enter. Ahí está. 14 años tiene este señor desde el año 2005. Ahí está. Si fecha, la fecha de hoy, punto y coma, perdón, la fecha de nacimiento, luego la fecha de hoy, paréntesis, y luego la y, que significa que son años. Perfecto. Y luego ya tú hayas aquí, año de nacimiento, perdón, acá se da el año de nacimiento, el mes y el día. Y ahí eso ya básicamente es lo mismo que nosotros hemos venido haciendo. Correcto. Aquí, ¿verdad? Entonces, aquí, no, no, aquí ya no, perdón. Acá sería igual año, pero que quiero el año nada más, el año de la fecha de nacimiento. Perfecto. Perfecto. Ahí es el día, el mes, y el año. Correcto. Aquí, ¿qué cosa? El nombre del mes, y el nombre del día. Igual mes. Es, perfecto. Y acá es igual día. Cada uno con su, todo de la fecha de nacimiento. Perfecto. Eso es todo. Vamos a doble clic, una referencia relativa. Ah, perfecto. Ya, hace 18. A ver, un ratito. Ajá. Aquí es mes. Perfecto de la fecha. Exacto. Ajá. Ya está. Acá sería igual mes. La fecha de nacimiento. A ver, voy a borrar esto. Ajá. Es por un formato condicional, ya. Acá es 9. Acá está mal. Acá es septiembre. Ya, le he borrado, le he quitado el formato, y lo voy a arreglar. Clic, he hecho formato de celdas. Formato personalizado. Ahí, ¿qué es mes? De 1, 2, 3, 4. Perfecto. Perfecto. Digo al mes. Me salió enero, pero el mes es septiembre. Mmm. Un ratito. El mes es septiembre, y aquí me sale enero. Ya. Acá está bien. Lunes. Estamos bien. Profe, si fueran, este, dos nombres y dos apellidos, y debo extraer los dos apellidos. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Ahí tendríamos que ver. Tendríamos que ponerle el signo más, y básicamente hacer la misma función. A ver, ¿está bien esto? Sí, está bien. A ver, este formato. Me sale enero. Formato de celdas. Está bien, mes. Está bien eso. Esta es una celda. Una fecha. Formato de celda. Si es fecha. ¿Por qué no me haya el mes? Formato de celdas. A ver, borro esto y le pongo MM. Todo sale enero. ¿Por qué? Y acá hay un error, ¿ah? No me está cuadrando, pero en mi caso me sale un error. Sí, pero no necesariamente... Sí, pero... Sí, está bien. No digo que está mal, ¿ya? Pero no debería trabajar así, ¿ya? Debería trabajar con... Con el mes que es. Claro, pues si no, imagínate. ¿Dónde está la máscara de formato? Debería trabajar sin ningún problema. Ya, ahí está bien. En número lo reconoce perfecto. O sea, en número lo reconoce perfecto. Ahí está bien. O sea, la función está yendo bien. El detalle es el formato. Está bien, mire. Ahí está reconociendo bien los meses. Derecho, formato de celdas. Fecha. ¿Por qué no me reconoce? Me reconoce con enero. Me reconoce con enero. Me reconoce con enero. A ver esto. Ya está. Nombre del mes. Derecho, formato de celdas. Personalizado. Sale uno. A ver. Igual mes. De repente yo estoy ejecutando mal. Formato de celdas. Cuatro veces m. Un, dos, tres, cuatro. Sale n. Ah, ya. Ahí es un problema del archivo. No debería trabajar así. Ojo, debería trabajar solamente el mes. O sea, es un problema del archivo porque no me está cogiendo el formato personalizado que yo quiero. No, 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 no. Hoy estamos hoy. Igual hoy. Igual mes. A ver un ratito ya. No me puedo quedar con esto. No me parece. Formate celdas. Formate celdas. Y acá en personalizada le voy a poner cuatro veces celdas. Ah. Día. Trabajo. Y. Perdón. A. Ah, ya. Ya sé por qué. Ya. En mi caso ya sé por qué. ¿A ustedes les parece lo mismo? Sí. Sí, lo que pasa es que, sí. ¿Saben por qué? Porque cuando estoy haciendo la clase de Word avanzado, yo le he cambiado, yo le he cambiado la zona horaria, o sea, perdón, el idioma. Yo le he puesto español a España. Y eso tiene que ver. Sí, yo le he cambiado español a España. Yo, porque estamos, ya estamos en Word, estamos haciendo fórmulas en Word, hemos hecho el sábado, y yo le he cambiado el formato. Yo le he cambiado el formato. Por eso es que no me, no, no me trabaja. Está con el idioma español a España. Si yo lo voy a regresar a Español Perú, en mi caso, va a volver de nuevo. Por eso es que no me está trabajando la fecha. Es por eso, señores. Está trabajando con otro, con otro idioma de formatos. Por eso es que no me aparece. Sí, no hay problema. La función está bien. Sí. Claro, claro, exacto. Sí. Por eso es que me aparece a mí eso. Bueno, porque la fecha, o sea, la fecha está bien, o sea, la fecha está bien. O sea, sí me marca el mes nueve, ¿verdad? Y el cinco. Pero no me convierte porque yo le he cambiado mi idioma a Español Perú, a Español España. Porque en Word si no, no trabaja. Entonces, si lo vuelvo, me va a trabajar normal, porque debería darme sin ningún problema. ¿Correcto? Ajá. Harold, ¿te parece bien normal a ti? Sí, ojo, es por eso, es por eso. Ojo con eso. ¿Sabes? Por eso es que no me aparece así, no me aparece, pues, el formato. Está trabajando en todo Excel. Yo pensé en leer el libro, pero no en todo el Excel así. ¿Ya? Hay que tenerlo con cuidado, ya. Eso está en configuración regional, en idiomas. Yo lo cambié. ¿Ya? Pero después está bien, ya. No hay problema si sale así, pero cambien su idioma. Cambien su idioma a su país para que les aparezca. ¿Qué? ¿No ha cambiado nada? Cierre el libro y vuélvelo a abrirlo, por favor. Cámbialo, cierra el libro y vuélvelo a abrirlo. O si no, tienes que reiniciar tu PC. Cuando hagas un cambio sin configuración, lo básico es que tienes que reiniciar tu PC. Eso es lo malo, para que la configuración cambie, mi estimado Harold. Ajá. Para que la configuración cambie. O sea, vas a tener que cambiar el idioma y reiniciar tu PC para que recién afecte los cambios. Si no, no va. Ya está. Listo. Ya, eso lo vemos, pero está bien, ¿ah? O sea, está bien solamente que por el cambio de idioma no puede cambiar al mes. Muy bien. Número de caracteres del nombre. Tres primeras caracteres del nombre. Dos últimas caracteres. Ya, pero eso ya no hay ningún problema. Eso sí ustedes lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Esto es largo. Aquí es largo. Ya, igual largo. Correcto. Perfecto. Aquí es largo. Largo. Largo, pues. Largo, ya está. Aquí es dos, tres primeras letras, ya saben, izquierda o extrae. Correcto. Ya. Ajá. Dos últimos caracteres. Derecha. Igual derecha. Correcto. Derecha. Correcto. Aquí está derecha. Y le ponen dos. Y aquí básicamente es tercer y cuarto carácter del nombre. Y eso sí lo hacemos con extrae, de todas maneras, ¿verdad? Con extrae para que me aparezca igual. Igual extrae. Ya. Básicamente lo que hacemos es esto. Punto y coma. Tres coma dos. Tres coma dos. Perfecto. Ya estamos. Y básicamente ya eso es lo que hemos hecho. ¿Ya, señores? Entonces, les pido un favor, ya. Hasta aquí nos vamos a quedar hoy día. Sí, eso tienes que hacer, mi estimado Harold, para que los cambios se afecten. Ya me ha pasado antes. Por eso es que no quiero cambiar y luego reiniciar, sino acabaríamos la transmisión. Listo, señores. Eh, queda pendiente todavía la otra sesión. Vamos a avanzar. Falta el buscar y índice, que ya lo hacemos conmigo. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día miércoles. Ha sido muy bueno recordar estas pequeñas... Ah, buena pregunta. ¿Qué se va a subir este archivo? El archivo texto terminado se va a subir como actividad de esta sesión, estimado. ¿Correcto? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, vamos a seguir todavía. Estamos repasando. No hay que avanzar. Hay que establecer bien los conocimientos para avanzar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Nos vemos el día miércoles a las cinco y media. Tengan buenas noches. Cuídense. Nos vemos. Chao. Bueno, gracias. Cuídense, chicos.